Que todo estalle en versos. Arda el país en el fuego de la poesía. Estar pira y ameando versos directamente a la policía, a los militares, para que no me miren con sus ojos inhóspitos. Estallar versos en las oficinas de los políticos que siempre tienen equivocada la palabra. Incendiar con poesía las puertas, los escritorios donde guardan el lenguaje de palabras corrompidas. Incendiar de palabras con significado las calles de este país de sombras. Y nombrarte Nadia Vera, y nombrar a todas las personas desaparecidas. Nombrarlas con nombre y apellido para que aparezcan. Decir sus nombres, gritar sus nombres, nombrar a las personas asesinadas para que resuciten. Violentar las bardas y los monumentos con palabras poéticas. Se derrumben entonces los héroes oficiales. En cada esquina se encienda una pira de versos para que pases tú y pasen todas las niñas y mujeres sin miedo. Para que todas las personas se iluminen el rostro y canten y no venga más la policía a torturarnos. En cada calle una pira de versos se mantenga encendida para que pasen tus hermanos y los míos y los nuestros. Estallarán los versos y este país podría ser otro.